Gracias, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea. Hace unos días usted comentó que en el avión presidencial se hacían gastos suntuosos por seguridad nacional y nosotros estamos investigando este tema, pero en la Secretaría de Gobernación ya publicamos dos reportajes y vamos a seguir publicando, porque resulta que hay centenas de contratos que se hicieron con este concepto de seguridad nacional por miles de millones de pesos. Y queríamos saber si usted está preocupado por este modo de operación del gobierno pasado, sobre todo porque estos contratos no se debieron de asignar así, hay irregularidades, de hecho documentos internos de la Secretaría de Gobernación indican que se violó la ley de adquisiciones porque se contrataba cualquier cosa, cualquier servicio con este concepto para no licitar. ¿Ustedes están investigando esto y les preocupa al interior del gobierno? Porque podrían ser miles de millones de pesos. Tan sólo en 17 contratos eran mil 400 millones de pesos, presidente. Sí, lo que estamos haciendo es eliminando todas esas prácticas, que independientemente de eso, pues significaban opacidad, ocultamiento de información y desde luego actos de corrupción. Todos tenemos que transparentar bienes y tenemos que transparentar nuestros gastos y en este caso no se hacía. En el caso del Estado Mayor Presidencial no había comprobantes, también en la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación, como tú lo señalas. Entonces, eso va a corresponder a las instancias que tienen que ver con la revisión de la cuenta pública, hacer una investigación sobre este asunto. Nosotros no estamos ya utilizando ese mecanismo, incluso lo del aeropuerto de Santa Lucía, cuando se plantea que es un asunto de seguridad nacional, se establece la obligación de transparentar los gastos, aún en el caso del aeropuerto de Santa Lucía. Y sí hay muchas facturas de los gastos del Estado Mayor Presidencial, lo que dimos a conocer la vez pasada es apenas una pequeña parte, que era un gasto de alrededor de dos mil millones de pesos al año en presidencia, que ya no se está asiento. Entonces, hay una factura, por ejemplo, lo voy a mencionar con la siguiente acotación. Primero, que seguramente es falsa, que no hay que culpar sólo a los de arriba, porque puede tratarse de funcionarios que se ocupaban de la parte administrativa. Y tercero, lo hago también porque ya no debemos permitir, porque ya no deben de llevarse a cabo esas cosas que son excesivas. En el vuelo este que se hizo el año pasado, en un solo vuelo, en el avión presidencial, se cobró una factura de cerca de siete millones de pesos, nada más por servicio de internet. A lo mejor eso es lo que cuesta, pero se me hace bastante. Y ese tipo de cosas, como no se podía, o mejor dicho, se alegaba de que era un asunto de seguridad nacional, que ocultaba la información, nosotros estamos ya evitando ese tipo de actitudes y todo se transparenta. Presidente, hay otra pregunta.